¿Qué tal? Buenos días. Vamos a documentar el trabajo de este ejemplar. Se llama Palito. Un poquito, chicos. Recuerden que no pretendemos enseñarle a nadie. Solo estamos documentando el trabajo. Documentamos el trabajo tal como lo hacemos. Vemos los errores. Se pueden ver errores. Se pueden ver muchas cosas. Errores míos, errores del perro. Pero es documentar el trabajo. No editamos los videos. No subimos nada más lo que sale bien. Vamos a hacer un en vivo cuando lleguemos a los mil suscriptores. Vamos a adiestrar a algunos cachorros que nacieron aquí en nuestro criadero. Y vamos a explicar las cualidades de los cachorros que tienen, las cualidades que tienen para el trabajo. Ya sea cualquier disciplina. La que ustedes se imaginen. No todos los perros son para trabajo. Vamos a explicar las características, los beneficios. No sé cómo decirle todo lo bueno que tiene un cachorro para su adiestramiento. Un cachorro que va a ser para trabajo. No todos los perros son para trabajo. Algunos, por más que quisiera que todos salieran para trabajo. Algunos son para mascotas. Pueden ser para mascotas. Pero no todos tienen las habilidades, las cualidades, las características o la facilidad para adiestrar. Cualquier perro se puede adiestrar. Solamente que lo vamos a hacer en muy poco tiempo o en mucho tiempo. Pero todos los perros con constancia, trabajo diario, todos los perros se pueden adiestrar. Solamente que algunos se facilitan. Tienen las cualidades o las características para hacerlo. Vamos a hacer eso en vivo. Totalmente en vivo. Cuando lleguemos a los mil suscriptores. ¿Por qué hasta los mil suscriptores? Porque solamente así podemos hacerlo. Ahorita no tenemos esa opción de hacer un en vivo. El perro debería de estar ahí echado hasta que yo termine de hablar. O hasta que yo diga. Pero es un perro que le falta mucho trabajo. Lo trabajamos diario y diario empezamos con él. Es empezar de cero con él. ¡Oh! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ve por el muy bien bonito junto 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 ve por el muy bien junto palito, junto eh ve por el palito, junto 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 eh junto venga ve por el ¿está listo? junto junto eh junto 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 sienta sienta ve por el palito, junto junto voy por el junto palito, junto 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 sienta ve por el junto sienta sienta Vámonos. Está listo. Junto. 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 Vámonos. Vámonos. Juntos. Está listo. Junto, 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 eh, eh, palito, eh, ve por él, junto, eh, ya está, ve por él, ve por él, ve por él, junto, eh, Senta, aquí cabeza hueca ahí, junto, 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 voy por él, junto, eh, cabeza hueca, Ve por él, junto, eh, cabrón, shh, ve por él, allá de otro está, shh, Beh, ve por él, ve por él, junto, junto, ve por él, junto, ve por él, junto, Junto Palito, junto 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 Voy por él Junto Voy por él Junto Junto Mierda Voy por él Voy por él Voy por él Esa Junto 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 vamos a decir punto, junto porque no no extiende la etiqueta de acudir al llamado punto punto no, si esta muy bien punto 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 si esta 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 muy bien si esta 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 les iba a adelantar algo de las características que a mi me gustan en lo particular que tenga un perro para para nombrarlo como perro de trabajo pero nos vamos a esperar hasta que hagamos el en vivo con los perros con los cachorros esos cachorros para mi gusto son de excelencia son perros de excelencia para 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 trabajo por eso los elegimos por eso tenemos esas líneas de cachorro porque se facilita muchísimo el trabajo el trabajo ya lo verán cuando empiésemos a trabajar con ellos y va a ser totalmente en vivo todo lo que pase ahí va a ser totalmente en vivo así es que no se pierdan ese en vivo que vamos a hacer con los mil suscriptores nos vemos para la próxima gracias